Gracias, mi Padre Dios, porque al despertar, siento tu ternura y tu protección. Te alabo porque me has elegido. Me has llamado a ser tu hijo. Has salido en mi defensa. Me cuidas y me proteges con tu mano poderosa. Señor, eres mi Dios. Te alabo en esta mañana con todo mi corazón. Me entrego a ti, que eres todo amor por mí. Te entrego lo que tengo en mi corazón y permito que vengas a vivir y reinar en él. Gracias, porque tocas todo mi ser dándome salud y ánimo. Gracias, porque me has creado con dignidad. Me has hecho valioso y con libertad para experimentar tu amor y comunicarlo a los demás. Gracias, porque tu gracia siempre me acompaña y me defiende de cada peligro. Hoy siento tu amor tomando mi corazón y dándome seguridad. Por eso no temo a las batallas que debo librar, porque tú vas siempre a mi lado. En estos momentos me lleno de alegría porque estoy en tus manos y sé que es el mejor lugar donde puedo estar. Confío en ti y tengo puestas todas mis esperanzas en la ayuda que siempre me das. Sé que la lucha es fuerte, pero he salido adelante y eso me motiva para no darme por vencido. Bendito seas, Señor. Me pongo en tus manos y reflexiono desde tus palabras de amor y libertad. Te pido que me hagas sentir tu elegido, tu propiedad, para que sea hoy un día de bendiciones en mi vida, para que sea libre, para que ame y actúe desde la libertad que tú me das. Te confío todos mis planes y te pido que me ayudes a realizarlos con tu amor maravilloso. Gracias por estar siempre a mi lado y por no dejarme solo en ningún momento. Señor, al iniciar un nuevo día, me encomiendo a ti, para que dirijas mis pensamientos y mi actuar. Te alabo en este día, porque soy una obra de tus manos. Me has moldeado con amor y me has dado todos los dones que necesito para ser feliz. Cada día sales en mi ayuda y me haces vivir tranquilo. Mi Dios adorado, mi fortaleza, mi refugio, me entrego totalmente a ti y te doy entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo cuanto me pertenece. Gracias, porque vives en mí y así me invitas a transmitir tu presencia a los demás. Tú vas conmigo y de tu mano nada me detendrá. Nada me será imposible de lograr. Cuando me despierto pensando en ti, Señor, solo aparece delante de mí un horizonte de paz y prosperidad. Me lleno de un deseo intenso de hacer bien las cosas, de dar todo de mí en todos los aspectos de mi vida. Acompáñame y guíame. Dame sabiduría en cada decisión. Tranquilidad ante cualquier situación. Fortaleza en la dificultad. Ven, Señor. Ven a vivir en mi corazón para hacer presencia de tu amor en todos los ambientes donde me muevo. Limpia mi corazón para tener actitudes coherentes con la fe que tengo. Muéveme a amarte con decisión y entrega. No me rendiré. No desfalleceré. Confío en tu amor infinito. Confío en la fuerza que me das. Toma mi corazón y llénalo de tu amor. Haz que hoy sea una persona confiable, portadora de tu presencia. Gracias, porque siempre estás a mi lado. Nunca escapas a mis súplicas, sino que las atiendes y me haces vivir tranquilo Amén. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su arcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.